Todo se va a resolver con bien. Esperemos el resultado de las pruebas. Usted es joven y fuerte. ¿Fuerte? Solo en apariencia. Usted me conoce mejor que nada. Aun así, siempre ha llevado una vida absolutamente normal. Hasta ahora, ya lo ve. Pues mantengamos las esperanzas. Y sobre todo, destierre de su cabeza la idea de la muerte. No puedo. El pensamiento de que estos son mis últimos días me acompaña mañana y noche. Infundadamente, Manuela. Confiemos en los médicos. Y sobre todo, apóyese en nosotros cuando su ánimo decaiga. Todo se va a resolver y pronto, estoy seguro. Entre tanto, no me permitieran trabajar. Lo menos posible. Habré de hacerme a la idea en esta ocasión. Es lo más sensato. Déjese cuidar por los que la queremos tanto. Y confíe. ¿Y me habla usted de sensatez? ¿Por qué me dice eso? ¿Por qué no está usted haciendo alarde de seso estos días? Si me permite preguntárselo, ¿cómo se le ha ocurrido lanzarse a buscar a la madre de Pablo sin hablar con las chicas? ¿Lo saben? Por supuesto que lo saben. Pablo se lo ha contado. ¿Y les ha parecido mal? ¿Usted qué cree? Ya me parecía que estaba en esquivas conmigo. Esa mujer significa mucho para Pablo, pero también para sus hijas, por diferente motivo. Nunca pensé que fuera por eso. Notaba el rechazo, pero al no decirme nada. El tema es de suficiente enjundio como para que lo hable con sus hijas, ¿no le parece? Y así lo haré a la primera ocasión que tenga. La sola existencia de esa mujer afecta a la familia. Y si además tiene intención de presentársela a Pablo, incluso a sus hijas, comprenderá que les afectará en gordo. Lo comprendo. No lo deje pasar. Recuerde sus propias palabras. La familia es lo primero. Eso siempre lo tengo presente. Manuela, gracias por estar siempre tan pendiente de todo y con tanto Tino. Ojalá pueda estarlo mucho tiempo. No vuelvas sobre eso. Estoy convencido de que así será.